¡Acción! Déjame tener que larga distancia Hello Fabio 79 La última es todo perfecta Ahí, ahí, ahí ¿Preparado? ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Preparado! ¡Buen día! ¡Buen día! Ahí hay café, hay azúcar Tomar la calidad de un parante ¿Cómo le dirías al departamento? Y decime que el tío Carlos Sigue haciendo esos pollos tan ricos Que hacía antes, ¿te acordás? No, los pollos no, los pollos no No, los pollos no, los pollos no ¡Suscríbete al canal!